Jalisco Por cuarta ocasión, Jalisco se posiciona como productor nacional de tilapia, de acuerdo con productores y funcionarios públicos. Las granjas de esta entidad proporcionan el 50% de crías de tilapia en todo el país. La tilapia es un nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de origen africano, además de ser sumamente comercial. En cuanto a las granjas de Jalisco, son peces libres de virus de tilapia del lago, lo que asegura su crianza y consumo. Adriana Dueñas López, directora de Pesca de Secretaría de Desarrollo Rural, CEDER, afirma que en 2011 el estado de Jalisco estaba en 15º lugar en producción pesquera, pero ahora está en el 9º lugar, debido a un esquema de acompañamiento y combinación de participantes que permiten que el productor se sienta respaldado. Almohadilla Jalisco ha mantenido por cuatro años consecutivos el liderazgo nacional en la producción de tilapia con un volumen de 34.000 toneladas. PIC.twitter.com.arra.tx.np. CEDER Jalisco, arroba Jalisco CEDER, septiembre 24, 2018. Lo anterior lo anunció en el marco del 5º Foro Internacional de Acuicultura, FIACUI, 2018, el cual se llevará a cabo en Guadalajara los días 27 y 28 de septiembre. Asimismo, Dueñas López, señaló que una de las razones por las que más ha despegado es la acuicultura es precisamente por su seguridad alimentaria, ya que las empresas pesqueras piden resiembras, y eso ha dado pie a que se pueda tener una acuicultura extensa, donde es posible invertir y, su prioridad es tener buenas prácticas de sanidad. Jalisco ha salido negativo en ocho granjas donde se hizo monitoreo que son las que surten de crías para todo el estado, y el 50% a nivel nacional de crías con información del Occidental y NTR Guadalajara. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.